Hoy te tengo de frente aquí Tus ojos me ven a mí No puedo mentir y debo decir Que eres tú más grande que yo Más fuerte que yo Tomaré tu mano y de la mano Hoy juntos enfrentarlo todo No sé qué es lo que hay en ti Que me hace posible existir Que me hace reír Que me hace feliz Y sin ti, mi amor Fuerte en los sols Tomaré tu mano y de la mano Juntos enfrentarlo todo Todo, todo, todo Tú y yo No sé qué es lo que hay en ti Per ti, perdí un ombro a mí Per ti, perdí un ombro a mí Per ti, perdí un ombro a mí Hoy te tengo de frente a mí Y puedo decir que soy feliz A mí me ha tanto de que yo En ti, perdí un ombro a mí En ti, perdí un ombro a mí